Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la Mañana del Once. Con el placer de siempre los recibimos a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. También nos ven en el departamento de Rocha. Un saludo para todos los habitantes de ese departamento. Y recordamos que estamos a través de Facebook, el Facebook de Canal 11. Allí pueden ver nuestro programa en vivo. El saludo para las decenas de televidentes que nos ven a través de esta vía. Una jornada linda, agradable, otra vez con mucho sol. Hay ausencia de lluvias aquí en nuestro país. Se necesitan, sobre todo en el campo, más allá de que ha habido alguna precipitación puntual, pero se necesita mayor volumen de agua. Bueno, en esta zona no nos quejamos mucho, más allá de que uno puede decir, bueno, el jardín está con el pasto un poco amarillo o el nivel de la laguna está un poquitito bajo, pero, bueno, es preferible que tengamos sol en esta zona del país por una cuestión netamente turística. Vamos a ver qué dice Inumet, que no prevé lluvias para los próximos días, como venimos viendo ya desde la semana pasada. La temperatura máxima de este martes llegará a los 27 grados, cielo claro y algo nuboso. Mañana miércoles, 19 grados la temperatura mínima, 26 grados la temperatura máxima, cielo claro y algo nuboso. Mientras que el jueves, otra jornada con cielo claro y algo nuboso, 18 grados la mínima, 26 grados la máxima. O sea que las próximas 72 horas también tendremos jornadas soleadas y ausentes de precipitaciones. 24 grados, 3 décimas la temperatura a esta hora en Punta del Este, con cielo algo nuboso. Los vientos soplan del noreste a 11 kilómetros por hora y la humedad es del 59%. Ya vamos a ver la cámara en vivo de la Intendencia de Maldonado para dar un vistazo. No sé si estaremos para el lado de la Brava o para el lado de la Manza, pero antes recibimos a nuestro móvil que está en vivo con Florencia Sagasti y con Julio Rabasa. ¿Cómo estás, Florencia? Buen día. Adelante. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, acá por cierto estamos en la Rambla. Hay una linda brisa. Ya adelantaste que van a dar 27 grados de máxima. Ya hay unos 24. Se va sintiendo el calorcito. Pero bueno, por cierto acá, por lo menos en la Manza, hay una brisa que permite estar al aire libre. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Siempre es linda esa imagen de la Rambla, un lugar sumamente concurrido. A tus espaldas también un crucero, aunque lo veo de pequeño porte, ¿no? Pero otra visita en el marco de una temporada de cruceros que ha sido intensa este verano. Sí, otra visita de un crucero, aquí en el cierre después del carnaval. Pero bueno, vamos a seguir teniendo visitas de cruceros hasta Semana de Turismo, si no me equivoco. Sí, exactamente. Todavía nos queda un mes y pico de visitas de esta modalidad de turismo que ha recobrado vigor, ¿no? Porque había tenido unos años un poco a la baja y ahora ha vuelto a vigorizarse con la operativa, el regreso de la operativa de alguna de las compañías que por diferentes motivos habían dejado de visitarnos. Bueno, Florencia, divina esa imagen, ¿eh? Nos quedaríamos allí, una imagen bien veraniega que nos regalan ustedes desde el móvil. ¿Volvemos más adelante con ustedes? Sí, más adelante nos vamos a ir hasta la cabina de embarque del Yacht Club Punta del Este, porque vamos a estar teniendo una nota con un salvamento especial. Vamos a estar contando una historia especial sobre qué es lo que pasa en Altamar con gente voluntaria. Qué bien, buen tema ese, ¿eh? Gracias, Florencia, por este avance. Volvemos con nuestro móvil más adelante. Ahora vamos a bichar con la cámara de la Intendencia Maldonado, esta cámara en vivo. Qué lástima que no tenemos las otras, ¿eh? Están aquí, fíjense ustedes, las ventanas, pero están fuera de servicio. Tenemos solamente esta que hoy nos lleva a, bueno, la parada 1 de la Playa Brava, allí en Los Dedos. Y estos chicos todos de chaleco. Ah, deben estar andando en bicicleta, porque están todos con casco. Bueno, también estos ciclistas, estos visitantes, veraneantes de Punta del Este que llegan hasta este lugar. Mira, el señor le va a sacar una foto a la señora. Y este hombre venía caminando y dijo, pase, 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 que yo mientras preparo el teléfono usted siga con su caminata. Busca el teléfono para sacarle una foto a su señora. Ahí está, ya está, vieja. Ahí voy, ¿eh? Ay, espera un poquito que se me fue el teléfono. No veo nada con el reflejo del sol. No importa, viejo. Yo estoy acá, bárbaro, disfrutando del paisaje. Esperá, esperá, que viene otro señor corriendo. Esperá, déjalo pasar. Esperá, esperá, viejo, esperá. Bueno, estoy haciendo fuego con mi vida. Bueno, ahí pasa el señor. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos arriba. ¿Sale la foto? Sale la foto, ¿eh? Bueno, esto es lo que vemos desde la parada 1 de la Playa Brava en Punta del Este con un agua bastante revuelta, ¿no? Está marrón, sigue. Igual que ayer, hay una franja importante, unos cuantos metros de agua marrón. Parecería que mar afuera está un poco más linda, más verde. Nos vamos a los titulares. Hoy vamos a empezar con el diario El Observador. La foto de la vicepresidente de la República, Beatriz Argimon, que impulsará listas paritarias para las próximas elecciones. Respecto al tema de vicepresidente y vicepresidenta, he escuchado de que hablan de que la Real Academia Española, la RAE, ha aceptado la palabra vicepresidenta y la palabra presidenta, obviamente. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Más allá de que me digan, no, pero la RAE lo aceptó. La RAE lo tiene en una lista como de cantidad de palabras que digamos que se usan y que, bueno, ¿no? Como el verbo googlear, que terminaron metiéndolo porque se había masificado de una manera tal que no tuvieron más remedio. Hay una cantidad de expresiones que están tipo en una lista de espera como para ser incorporadas oficialmente. Yo en lo personal, digo, partiendo de una definición idiomática, lingüística, bueno, presidente es un ente que preside. Yo no digo la estudianta, ¿no? Entonces, un ente que preside es un ente, no una enta. Entonces, yo en lo personal, insisto, es una cuestión mía. Para mí no corre vicepresidenta ni presidenta. Por lo tanto, en mí van a encontrar que siempre me referiré a la vicepresidente, más allá de que los medios publiquen otra cosa. Otros títulos del observador. La calle explicó qué va a hacer con el dólar el nuevo gobierno. El primer día de la calle, entre la seguridad y la obsesión por el paso de los... ¿El paso de los qué? De los días. Bueno, alguien contó ayer, yo lo escuché por la radio, de que en la primera reunión de trabajo que tuvo la calle, se le dijo, señores, con su ministro, con su gabinete, señores, quedan 1.589 días para finalizar el gobierno. Y yo dije, pero pará, estamos arrancando, es la primera reunión y el tipo dice ya cuándo va a faltar. Esa es una forma de marcar el trabajo y de aprovechar el tiempo al máximo para tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posibles en este gobierno. Bueno, lo que escuchaba ayer por radio refería a este tema. Una obsesión del presidente contar el paso de los días. Lo hizo durante la campaña electoral, donde tenía una aplicación en su celular que le marcaba cuántos días faltaban para las elecciones. Lo primero que hizo el lunes fue como lo primero, hacerlo con sus ministros, comunicarles cuántos días quedaban para que terminara el gobierno. Da Silveira adelantó cambios al borrador de ley urgente. Hablamos del ministro de Educación. En Copa Libertadores sin Pellistri, Peñarol busca cambiar la historia reciente en su debut en la Copa. Bueno, Peñarol va a cumplir 9 años de que no hace un papel digno en Copa Libertadores de América. Ayer veíamos en el diario el lunes, eliminado en fase de grupos 7 veces, una vez que no clasificó, creo que fue en el 2015. Y bueno, después, desde el 2011, que jugó la final con el Santos y que salió vicecampeón de América. Eso fue lo último y lo más alto que logró Peñarol en Copa Libertadores. Ojalá que este sea un nuevo año, una nueva era para Peñarol de la mano de Diego Forlán, aunque ya si me decís que no tenemos a Pellistri, bueno, es una baja importante, ¿no? Este chiquilín que anda volando, que el año pasado llegó a ser el mejor jugador de Peñarol. El sol sin rostro, el caballo blanco y un escudo que no es escudo. La nueva imagen de Presidencia de la República. Aquí está, además, toda la página web de Presidencia ha cambiado. ¿Se acuerdan que antes era como un horizonte con un sol que tenía cara y decía Presidencia de la República, ahora es el escudo que pone como novedad el sol en color amarillo y se llama Presidencia Uruguay. Fue rediseñado todo el sitio web de Presidencia al que se puede acceder y ahí está absolutamente todo el material que tiene que ver con el gobierno. La calle Pau dijo que el escudo era lo que más representaba a la Nación y por eso fue la imagen que eligió para la Presidencia. ¿Cómo interactúan Mujica, Manini, Cenguinetti y Astori? Bueno, la sesión del Senado, bien variopinto, por cierto. Bueno, esto puede tener sus bemoles, ¿no? Porque puede tener su dificultad para funcionar o puede nutrirlo de miradas bien distintas y que enriquezcan, en definitiva, el debate y a la postre lo que puede ser la sanción de leyes. El gobierno les dio dos días a empresas públicas para proponer aumento de tarifas, hay una gran molestia en el Frente Amplio por esta carta que envió Isaac Alfie, flamante presidente o director de la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y le mandó a todas las oficinas públicas una carta diciendo, señores, por favor, hagan un estudio y para el miércoles quiero que me digan en cuánto vamos a subir las tarifas. Quiero un estudio para resolver la suba de las tarifas. Además, en el Frente Amplio dicen, pará, todavía no designaron a las nuevas autoridades de los entes, no han asumido las nuevas autoridades de los entes, mejor dicho, y le está pidiendo el director de la OPP a los jerarcas actuales, que son frenteamplistas, que resuelvan el aumento. Se había dicho ya en campaña, ustedes lo recordarán, ¿no? Cuando el Frente Amplio dijo que no iba a aumentar las tarifas en enero, cosa que se venía haciendo, que el gobierno hoy en funciones dijo, bueno, pero no aumentan las tarifas como hicieron siempre, las vamos a tener que aumentar nosotros. Es como que le dejan esa decisión al hoy gobierno. Bueno, se armó, fue uno de los temas polémicos de la campaña, el no aumento de tarifas por parte del Frente Amplio en enero, como ocurre siempre, dejándolo para el otro gobierno. Uno, no sé si con el espíritu de, bueno, toma a vos la mala noticia, que la gente diga cosas a vos y no me las diga a mí. No sé, me parece una cosa absurda, porque en definitiva a los uruguayos, ¿qué pasa? Que pateamos la pelota para adelante de dos meses. Nos ahorramos de pronto pagar luz, teléfono y agua, un poco más caro, enero y febrero, y ponerle, no sé, marzo, ahora no más, van a aumentar. En definitiva, el Frente Amplio considera que no corresponde que le mande esa carta, la OPP, a los directores de las empresas públicas, Frente Amplistas, para que tomen una decisión, cuando en realidad debe ser una decisión del gobierno en funciones. Pero, en definitiva, 48 horas le dio el gobierno a las empresas públicas para proponer el aumento de tarifas. Más títulos del observador. ¿Qué son las cláusulas de descuelgue que el gobierno quiere que se utilicen más? Además, la calle Pau en Chespiñeiro y una profecía de boliche. Bueno, Chespiñeiro, una emblemática pizzería y chivitería que está en Montevideo, en la calle 21 de Septiembre, esquina de Yauri, tiene, no sé, debe tener más de 50 años, la pizzería Chespiñeiro, muy famosa, un lugar referencial de la gastronomía montevideana. Bueno, allí estuvo el presidente y además con esta profecía de boliche. No amplío la nota porque como ustedes ven acá dice member, o sea, es solamente para quienes son miembros del diario El Observador a través de una suscripción, cosa que no tenemos. Ministros asumieron con énfasis en el orden, los límites de la transparencia, la calle, su seguridad personal y cómo se les escapa. Bueno, ayer los enloqueció. Ustedes vieron la imagen cuando fue a la catedral, a esta misa que brindó el cardenal Sturla, bendiciendo al gobierno, rezando por el nuevo gobierno y por las autoridades, algo que se hace siempre, como decía Sturla, la iglesia siempre reza para que a los gobernantes les vaya bien, pero una ceremonia de estas características no se veía desde el año 90, cuando Luis Alberto Lacalle asumió la presidencia de la República, que también asistió a esta misa, dada su condición de católico. Lo mismo hizo Luis Lacalle Pou, era impresionante la cantidad de gente que había y desde la parte más frontal de la iglesia, ahí frente al altar, hasta la calle, hasta la calle ahora es complicado, hasta la vía pública, el presidente se debe haber sacado 467 fotos, selfies, le agarra el teléfono al que venga, se saca la selfie, tiene una paciencia encomiable, no sé cuánto le durará, igualmente esto no va a darse siempre, recuerden ustedes que ha creado la figura del vocero presidencial, que será su amigo Ponce de León, también de apellido, ahora no me sale el nombre, y que será el encargado de hablar con los medios de prensa, pero la calle Pou, a cada lugar que va, obviamente hay mucha gente que se acerca a saludarlo, a sacarse fotos, y él le da boliza a todo el mundo, la seguridad se volvió loca ayer, tratando de abrirle el espacio, y le abren el espacio, y la calle Pou retrocede un paso, y le da un abrazo a una señora, a un señor, a un niño, se sacan las fotos, entonces es complicado, pero la calle Pou dijo a la seguridad, está todo bien, pero déjenme estar en contacto con la gente. Bueno, acá está la imagen de lo que fue la corrida, alrededor de este antiguo Ford del bisabuelo de Luis Lacalle Pou, en el que lo compró su bisabuelo, lo utilizó su padre, en el año 90 cuando asumió, y lo utilizó Luis Lacalle Pou, el pasado domingo también en su asunción. Los números peores de lo que esperaban, según Lacalle Pou, la deformación personal de estar en todo, y la diferencia con Sanguinetti Vázquez, el presidente planea una forma de gobernar muy diferente a la de esos dos antecesores. Topolansky se retiró, a ver, vamos a abrir acá esta noticia, Topolansky se retiró cuando Lacalle dio su discurso porque no iba a haber un anuncio distinto, la senadora del MPP dijo que lo fundamental lo vienen anunciando hace como cuatro meses. Yo qué sé, a mí me parece igual un desaire, disculpeme, señora senadora, con todo el respeto que usted merece, pero me parece un desaire, porque, a ver, si lo hubiera hecho el Frente Amplio, usted se hubiera quedado, ¿no? Me parece un desaire, me parece que no está bueno que ningún legislador haga ese tipo de cosas. Eso nos falta respeto a la institucionalidad, tenés que fumártela, punto. Estás en una ceremonia solemne, el día que asume el presidente de la República, vos estás en el Senado de la República, te la tenés que fumar en pipa, ¿no? Me parece que es una cuestión de respeto y de educación, y no salir con esas chicanas de no, no hay nada nuevo, ya lo anunciaron hace cuatro meses. Bueno, todos anunciaron hace cuatro meses lo que iban a hacer y los resultados de las elecciones están a la vista. Pero a lo que voy, esa que me parece un desaire, lo mismo que Mujica hizo el mínimo imprescindible, ¿no? Cumplió con la formalidad, pero así, ni un milímetro más. Yo no diría que con desprecio, diría que por cumplir, o sea, como que la verdad que le resultaba bastante incómodo y tedioso tener que cumplir con ese protocolo, de tomarle juramento al presidente, a la vicepresidente. Decía lo mínimo, mamá. Bueno, ahora Luis Lacalle Pau va a jurar, va a prestar su juramento. Y no sé, estaba como, no sé si molesto, aburrido. A Mujica todos sabemos que no le gusta todo el protocolo y toda esa formalidad, esa solemnidad. No va con él, está perfecto cada uno. Es como es, pero hay momentos en los que por más que no te guste, macho, te la tenés que bancar impecable, ¿no? Estoicamente. Es una opinión personal, creo, que esto de la senadora Topolski es por lo menos desprolijo, pongámosle. Más títulos del diario El Observador. No, vamos a Radio Montecarlo. Aquí está varias noticias del gobierno electo. Aquí el ministro de Defensa, Javier García, quien sostuvo que en las Fuerzas Armadas los comandantes no renuncian. El ministro Javier García dijo que en las Fuerzas Armadas los comandantes no renuncian. No existen las renuncias. Existe el pase-retiro que es obligatorio o voluntario tras la salida de Claudio Feola como comandante. En otro título, en este caso con la ministra de Economía o la ministra, en este caso me queda la duda. El ahorro público centrará la política económica del nuevo gobierno. Generar ahorros en el gasto del Estado será uno de los focos de la política económica del nuevo gobierno con el fin de reducir el déficit fiscal que se situaba en el 4,6% del Producto Bruto Interno. Talvi pidió al asumir diálogo y elecciones libres para Venezuela, trabajar para lograr una salida con diálogo y elecciones libres o la crisis en Venezuela, a la crisis en Venezuela, perdón, será una de las metas del nuevo gobierno en materia de relaciones internacionales, según dijo el nuevo canciller Ernesto Talvi. Río de Janeiro continúa en estado de alerta por las lluvias después de que cuatro personas murieron por las fuertes lluvias del fin de semana y de que decenas de familias quedaran desalojadas por los derrumbes y las inundaciones en la ciudad más emblemática de Brasil, hay estado de alerta en esta hermosísima ciudad brasileña. La calle Pou aseguró que habrá una mayor presencia de la policía en las calles. Los uruguayos tienen que levantarse en sus barrios pensando que puede llegar a haber un policía en su cuadra y no que puede haber un delincuente, afirmó el presidente de la República. Otros titulares de SX-20, primera investigación de amenaza al diputado Núñez, determinó que era un troll, bueno, lo hemos visto con José Luis López, con Jota, en la columna de seguridad informática de los lunes, el tema de los trolls, esta utilización maligna, dañina, que se hace de las redes y que generan un desconcierto general. El diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, fue amenazado a través de varios mensajes mediante su cuenta de Instagram el pasado domingo. La calle POU participó en la oración interreligiosa por la patria en la catedral, esto es lo que les decíamos, todas las iniciativas a favor del país y la nación son bienvenidas, dijo el presidente cuando ingresó a la catedral metropolitana, estaba acompañado de Álvaro Delgado y de Rodrigo Ferrés, secretario y prosecretario de la presidencia, del otro lado se lo veía al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, al ministro de Educación, Pablo da Silveira, al ministro de Defensa, Javier García y otros integrantes del gobierno. El perfil de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, bueno acá Radio Montecarlo pone ministra, Arbeleche ingresó en 2011, perdón, en 2001, a la función pública como asesora del Ministerio de Economía y Finanzas, ejerciendo en la asesoría macroeconómica y financiera de dicho ministerio, ayer escuchaba cuando Azucena Arbeleche tenía palabras de halago para Carlos Stenery que trabajó en, Carlos Stenery de Extracción Frente Amplista, que trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas junto a Arbeleche y en otras dependencias también vinculadas al área económico-financiera y Arbeleche tuvo palabras de elogio a lo que Stenery respondió orgulloso y agradecido por las palabras que tuvo la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, asegurando de que el gobierno tenía a una excelente profesional y a una excelente persona en el área de la economía. Otro gesto que me parece genial, me parece bárbaro que políticos que están en distintas veredas ideológicas reconozcan lo que el otro tiene de bueno, me parece que otra vez lo mismo. Esa es la línea que me parece debe seguir el sistema político uruguayo, esa es la única receta en mi opinión de poder recuperar la credibilidad, la confianza y la empatía con la clase política por parte del pueblo uruguayo. Más allá de que uno ve el otro día el acto de Tabaré Vázquez y había una multitud y uno vio lo que fue la ceremonia de asunción del Presidente de la República y también había muchísima gente a lo largo de todo el recorrido, bueno, pero igual a la hora de medir el hartazgo o las ganas que la gente tiene de vincularse en la política o de meterse en la política y bueno, la verdad que las mediciones dan muy bajas porque la gente está harta de las mentiras, de los versos, de los acomodos, de la corrupción, de la joda, de una cantidad de cosas que han habido más allá de que tenemos otra ventana de cosas que se han hecho bien, pero las cosas que se han hecho bien me parece que de alguna manera la gente lo ve como que bueno, es la obligación de los políticos, para eso los votamos y para eso los ponemos, para que hagan las cosas bien. De todas maneras no está mal resaltarlo y decir esto está bien hecho. No siempre hay que marcar las cosas malas, también hay que marcar las cosas buenas y esto es válido para la política, para el trabajo, para el estudio, para la crianza de nuestros hijos, para todo en la vida, no solamente hay que decir, che, esto está mal, che, de esto te olvidaste, en esto te equivocaste, no, sino que también hay que decir, che, muy bueno esto, me parece que estuvo bien, qué acierto, qué buena idea, qué buen mecanismo para llevarlo a cabo, etcétera, etcétera. Así que bueno, entre Stener y Arbereche hubo palabras de elogio mutuas. Elogio mutuo. El perfil del nuevo Ministro de Defensa Nacional, Javier García, detuvieron a un hombre que asaltó a mano armada un local comercial en Maldonado, la justicia lo condenó por seis delitos de rapiña, había asaltado a mano armada un local comercial. Un repaso por algunos titulares de la prensa argentina, el diario La Nación, rechazan al reclamo colectivo contra el decreto de las jubilaciones. El juzgado federal, a cargo de la jueza Silvia Saino, indicó que los afectados tienen que hacer su juicio de manera individual. Movilidad suspendida, cómo afectan a los nuevos jubilados las medidas recientes. Los exportadores de granos estiman ya una pérdida de 180 millones de dólares. La Argentina, entre los países que perderían más playas en 30 años. Bueno, esto es todo un tema de... Bueno, esto quiero ver, a ver si tiene que ver con el tema de... Ah, porque la suba de las retenciones a la soja es el gran problema que tienen los productores cuando Alberto Fernández confirmó la intención de subir los derechos de exportación a la soja que pasarían del 30 al 33%. Complicada la cosa. Y respecto a esto de las playas de Argentina, entre los países que perdieran más playas de aquí a 30 años. No estamos hablando en el próximo siglo, no, dentro de un rato. O sea, los niños de hoy ya no van a poder disfrutar cuando sean adultos y de repente tengan sus hijos de estas playas. 99 metros en promedio en 30 años podrían perder las playas argentinas según un estudio científico que lo atribuye al cambio climático. Mandale este artículo a Donald Trump, por favor. También a la erosión y a la subida del nivel del mar. Bueno, el nivel del mar sube por... Bueno, el... Derretimiento de los polos que hace subir el nivel del mar y también el tema de la suba de la temperatura, ¿no? Estas serían las razones de un eventual desastre. Hagan lo que hagan los humanos con sus emisiones de gases, la mayoría de las playas de arena del planeta encogerán. En apenas 30 años el mar les arrebatará hasta 100 metros promedio a los arenales por culpa del cambio climático según un estudio. En el peor de los escenarios climáticos la cifra podría más que duplicarse para finales del siglo. Aquí estamos hablando de aquí a... Uno dice finales del siglo y te haces una idea de 100 años. Decís, yo no voy a estar, mi ciclo capaz que tampoco, pero no. Estamos primero que en el 2020. O sea que estamos a 79 años de que termine el siglo. y bueno, de aquí a 70 años podrían ocurrir estos desastres que bueno, a ver, uno lo lee así en un artículo y capaz que no lo ve tan grave, pero tratar de imaginarlo en la realidad es realmente una tragedia. Entre los países que más playas perdieron están México, Chile y la Argentina. En España serán 60 metros en promedio y en el mejor de los casos. Bueno, no sé qué pasa con Uruguay, no pretendo que un artículo argentino tome en cuenta el Uruguay, salvo cuando hay alguna noticia muy importante como la asunción del presidente o cuando hay cosas para darnos palo. Pero más allá de eso, considero que Uruguay está bendecido por su ubicación geográfica. Está como en un lugar resguardado de América, está allí frente al océano Atlántico que tenemos al continente africano del otro lado y como que bueno, la bronca viene por el lado de Asia, el Pacífico y bueno, y Argentina que tiene una costa muy extensa sobre el océano Atlántico y que puede recibir más frontalmente el embate de las aguas, de todas maneras uno recorre algunas playas del Uruguay y te das cuenta che, pero esta playa era más larga, había más arena antes, pasa en Piriápolis, pasa en la playa Ramírez, pasa en la playa de la Manza, pasa en la Brava, ni que hablar cuando hay un poquito de crecida que el mar avanza y queda una franja de arena realmente muy estrecha. En las costas del departamento de Rocha también, en fin, es un gran problema y seguimos viendo que no se le da, no se le presta la atención debida al asunto del cambio climático. Más titulares del diario Clarín, en este caso, ajuste en la suba de jubilaciones, la justicia rechazó el amparo colectivo contra la suspensión de la fórmula de movilidad. Alberto ajusta la letra chica de la reforma judicial para evitar un revés en la corte. La reforma judicial de Alberto genera tensión con los K más duros. Impactante investigación, el dinero robado a los judíos y una lista de 12.000 nazis que vivieron en... A ver, vamos a completar el título que involucra 12.000 nazis argentinos. Miramos, el centro Simón Weisental pidió al banco Credit Suisse con sede en Zurich que abra las cuentas para determinar el origen del dinero. Presumen que esos millones son los que fueron saqueados a las víctimas judías durante la Segunda Guerra Mundial. Qué increíble, estamos en el siglo XXI y se siguen conociendo barbaridades cometidas con este... Quizá de las peores acciones de un ser humano sobre otros, ¿no? Como fue el exterminio judío por parte de los nazis. Detienen a un sindicalista por el narcoavión que llevaba cocaína a Holanda. ¡Uh! Mirá vos, KLM, una compañía de bandera holandesa, este... Bueno, llevaba cocaína a Holanda. Buah. El futuro ya llegó. ¿Cómo es vivir en una ciudad donde casi todo es automático? ¡Pah! Yo qué sé, yo no sé si me gusta la verdad. ¿Qué querés que te diga? Dejame un poquito las cosas hechas a mano artesanalmente, más allá de que demoren un poco más o que no sean tan efectivas o tan precisas, pero no me automatices la vida, por favor. WhatsApp ya no es la aplicación más descargada. Furor Team, ¿eh? Este... A ver, ¿y cuál es la más descargada? Porque para ganarle a WhatsApp esta aplicación de mensajería convertida allá en una red social, millones de usuarios habían puesto al servicio de mensajería en el primer lugar de las descargas, pero ahora fue superado. Facebook e Instagram también perdieron posiciones. Descubrí cuál es la app que arrasó con los más populares. ¿TikTok? No, es una publicidad eso. Sí, es TikTok. la app china desarrollada por ByteDance, la que logró dicha hazaña. Alcanzó 104.7 millones de descargas en enero con los teléfonos Android, con el sistema operativo Android. Lo mismo ocurrió con los productos iOS, tanto iPhone como iPad, donde también se ubicó como la más descargada. El auge de TikTok no solamente perjudicó a WhatsApp, Facebook e Instagram, que es todo de los mismos dueños, sino que también perdieron una posición y quedaron en tercer y cuarto lugar respectivamente. Mirá, Mark Zuckerberg, pulgarcito para abajo, sus tres principales aplicaciones fueron relegadas. Mirá vos, cómo cambia el mundo, cómo cambian las cosas. Algún título más de Diario Clarín para cerrar. En primera persona sobreviví al último primer día de mi hija, crónica de la madrugada interminable. Costumbre ya establecida, adolescentes y consumo de alcohol lanzan una guía sobre el UPD. ¿Qué es el UPD? Uso prohibido, ¿qué es? Ah, último primer día. Nada que ver. Está orientada a padres y educadores, esta guía sugiere que las escuelas trabajen el tema como un hecho pedagógico, ¿no? Este último primer día de clases de los alumnos del secundario. Es un ritual extendido entre adolescentes, iniciar el último año del liceo con consumo excesivo de alcohol durante la noche anterior. Van a clase sin dormir, haciendo ruido ante los ríos que implica esta costumbre a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se le ocurrió lanzar una guía de concientización para padres y educadores. Mirá vos, hay de todo en la viña del señor. Vamos a ver cómo cotizan las principales monedas en la plaza financiera local. El dólar a la compra en pizarras, 38,50 a la venta 40,10. El dólar y brow 38,95 39,73. El euro 41,93 46,04. El peso argentino 0,28 y 0,80. El real 8,27 957 y la unidad indexada 4,451. Hoy, aquí en la mañana del 11, entre otras visitas, el uno de los candidatos a la Intendencia de Maldonado, en este caso por el Partido Independiente, Andrés Carrasco, que hasta el 15 de febrero fue diputado por el Departamento de Maldonado, no ha renovado su banca, pero ensalzado por el propio Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que estuvo hace unos 10 días, una semana, 10 días aquí en el estudio, considera que es una persona que ha tenido una muy buena gestión parlamentaria, que es una persona propositiva, una persona ejecutiva, vamos a hablar un poco con Andrés Carrasco en este nuevo desafío que significa la campaña rumbo al quinto piso de la Intendencia de Maldonado, cuáles son las expectativas, estar en la Junta Departamental, quizá acompañar en alguna actividad a nivel nacional, de esto y más estaremos hablando con el diputado del Partido Independiente a la Intendencia de Maldonado. Ya volvemos. ¡Gracias!